Y ya que hablamos de los más pequeños en Huelva, se ha lanzado una campaña solidaria para la recogida de juguetes donde comercios, instituciones y taxistas se vuelcan para que ningún niño o niña de la ciudad se quede sin su juguete en la Noche de Reyes. Esto no es un servicio rutinario para un taxista de Huelva. Tiene algo de especial y es que no recoge a personas, sino juguetes. Esta iniciativa está dentro de la campaña Huelva Solidaria, donde taxistas de Huelva se han comprometido a recoger los juguetes en casas de las personas que quieran donar y llevarlos a los establecimientos adheridos a esta campaña. Quisimos de nuestra forma, con nuestra flota de vehículos y tal, hacer más fácil que estos niños que sabemos que se iban a quedar sin juguetes, de nuestra forma y con nuestra ayuda, sirviera para que algunos, al menos de ellos, o todos los que pudiésemos, tuviesen esos juguetes esta Navidad. La idea parte de tres periodistas onubenses al conocer la cifra de niños que, según Cruz Roja, se van a quedar sin regalos esta Navidad en Huelva. Unos mil niños de la ciudad necesitarán las donaciones de todo aquel ciudadano que quiera colaborar con juguetes nuevos. La campaña, que ha sido impulsada a través de las redes sociales y gracias a su efecto viral, ha contado con la colaboración espontánea de muchos comercios, medios de comunicación y centros culturales. Los Reyes Magos, con la ayuda de Cruz Roja y del Ayuntamiento, repartirán los juguetes a los niños y niñas de Huelva que lo necesiten. Artistas como la Cantadora Onubense Argentina, así como otras personalidades célebres de la ciudad, han querido unirse a la iniciativa con llamamientos a través de Internet. Aunque aún no se han conseguido los mil regalos que se necesitan, las organizadoras tienen la esperanza de que finalmente estos niños puedan disfrutar de la visita de los Reyes Magos para el día 6 de enero.